Le entraron a robar a Carlitos Tevez en la casa que tiene en la horqueta, en el barrio de San Isidro. A ver, ahora lo vamos a ver en la imagen. Le vamos a mostrar por dónde le entraron a robar. Mirá. A ver. Atrás de esto está la casa de Tevez. Esto que están viendo es donde él está construyendo su nueva casa, una super mega casa, que arrancó a construirla desde cero. Ahí no había nada. Esa tela estaba... Era un terreno y está envuelta. Claro, ¿ves? Esta es la casa de Tevez, que está en la parte de adelante, se podría decir. El fondo, lo que vimos recién, es la casa de construcción. Por ahí entraron los ladrones el domingo a la tarde, a la hora de la siesta, domingo feriado, domingo de Navidad. Obviamente me imagino que encima llovía feriado, Navidad, llovía domingo a la tarde. No había nadie por la calle. Por ahí entraron los ladrones. Lo que llama la atención es eso que acaban de ver recién. No hay una garita, hay un montón de garitas. Hay una garita por cuadra. En la puerta de la casa de Tevez, en la entrada principal, hay una garita. Y en la parte de atrás, que es esto que están viendo ahora, esta es la parte de adelante, al costado estaba la garita. En la parte de atrás, que es por donde ingresaron los ladrones, también hay garita. Hay cámaras de seguridad, como pueden ver. Seguridad en el barrio hay. Nadie vio nada. Nadie. Entraron los ladrones, entraron por la parte de atrás, donde está la obra de construcción, forzaron una ventana de la casa de Tevez, donde él vive, la casa que es esa que están viendo, ingresaron y revolvieron todo. No se sabe, no trascendió todavía, porque Carlitos no quería que trascienda, de hecho, en un principio ni había hecho de la denuncia y creo que no la hizo todavía. No se sabe qué robaron, sí que la casa estaba completamente toda revuelta. Una indignación llegar así. Un disgusto, porque aparte, Carlitos estaba en Carmelo, estaba en Uruguay, todavía en los últimos minutos de su casamiento, que duró cuatro días, domingo a la tarde. Él está en Carmelo, se entera de este robo y junto a su familia, junto a su mujer, a Vanessa Tevez y a sus tres hijos, se toman un helicóptero y vuelven a Buenos Aires a llegar a su casa. El momento ese es horrible entrar a tu casa y que esté todo revuelto. Es una invasión a la privacidad tremenda. Carlitos, ¿qué? Se decía que entre ayer y hoy iba a dar una conferencia de prensa para anunciar que se va efectivamente a China. Si algo le faltaba a Tevez para tomar la decisión, era justamente esto. Y ni hablar de lo que, si vamos un poquito para atrás, julio de este año, le roban al hermano, a Diego Daniela, al hermano de Tevez, le roban el auto. Y si vamos dos años atrás, se acuerdan al padre. Primero lo habían robado. Lo bajan de la camioneta, miran la cédula verde del apellido Tevez, vuelven una cuadra y lo secuestran. Cinco horas secuestrado tuvo el padre de Tevez. 400 mil pesos habían pagado de rescate. Acá estamos viendo, ¿ves la imagen aérea? De lo que es la obra en construcción de la mega casa que se está haciendo Tevez. Y por ahí, por ese portón, por estas paredes, fueron que ingresaron los ladrones la tarde del domingo. Nadie vio nada. Carlitos tuvo que volver en helicóptero, decíamos, de Carmelo, de Uruguay. La verdad que el casamiento fue un casamiento soñado con toda la gente que él quería. Y terminó de la peor manera, porque la verdad que como que te deja ese sabor amargo, ¿no? Igual que la casa que se esté construyendo sea mega casa, no aporta nada, digo, porque te roban en cualquier casa. Así que no es que porque si tiene mega casa. Esta imagen es de Tevez con su familia, desde el hotel donde estaban, desde el helipuerto del hotel, salieron con el helicóptero rumbo a Buenos Aires, después que se enteraron de esta noticia que le habían entrado a robar. ¿Dónde está Carlitos Tevez ahora? ¿Dónde está? En un avión rumbo a México. Ah, de vacaciones. Siguiendo su luna de miel. Y bueno, ¿y qué? ¿Pero qué vas a hacer? Ya está, cosas que sucedieron, sucedieron, no se pueden cambiar y otras cosas, seguir viviendo. Y si, aparte, ya está. Te quedas atado a todo lo que uno no puede hacer. Lo que sí nos da la sensación a nosotros es de que, nosotros lo dijimos la semana pasada, entre lunes y martes, más o menos, él iba a dar la conferencia de prensa para anunciar que se va a China. La sensación es que suspendió esa conferencia de prensa justamente por este robo, porque se subió a un avión, se fue a México. ¿Cómo sigue el itinerario de Tevez? ¿Cómo? México, Londres, Dubái, China. Esa es la ruta, eso es el itinerario que va a ser de luna de miel. Obviamente el final en China ya no es luna de miel, sino es negocios, trabajos. ¿Se acuerdan que dijimos 15 de enero? Él tiene que ir a la presentación, un amistoso, por la cual le van a pagar un millón de dólares. ¡Qué lindo! Él tiene que jugar, pero en febrero ya, los primeros días de febrero, empieza el campeonato en China y hay un partido muy importante del Shanghai Genoa contra uno que es un rival. Se llama así, Shanghai Genoa. Shanghai Genoa es el equipo. Por Tevez, hoy del Shanghai Genoa, de afuera. Siempre un chupa media. No, y de Carlitos, querido. De Carlitos es nuestro amigo, ¿o no? Es el que está ahora a full. Muy bien. No, desde que lo conocí. Sí, es verdad. Usted desde que lo atendió muy bien una vez que fue, que habló con usted y demás. Que desfilamos juntos. Que desfilaron juntos también. No, no desfilamos juntos, éramos el mismo a desfiles. Pero bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, esa es la noticia, eso es lo que tenemos, lo que se sabe hasta ahora. Carlitos está en el avión rumbo a México. La casa, la robaron el domingo, todo revuelto, todavía no se sabe. Seguramente en el transcurso del día va a haber más información, sabiendo a ver si sabe qué le robaron o no. Y bueno, cuál será el destino de Carlitos, que es China, en este año, el próximo año, 2017. Bueno, muy bien. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!